Lo llevo ahora al ámbito político, al político partidario. Hoy va a sesionar el Congreso del PJ que ratifica una decisión del Consejo que lo ha desplazado usted como apoderado del Frente, ¿no? Bueno, creo que también está convocado para la conformación de Frente o Alianza en vista de las próximas elecciones. Creo que tiene que haber un Congreso de la unidad. El peronismo tiene que estar unido. El peronismo tiene que trabajar por el proyecto político de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el proyecto nacional y tiene que estar unido y defender esos intereses. Si uno ve los resultados electorales, que yo lo tengo muy claro de las últimas elecciones, el gobernador Juan Manzur en el 2015 sacó el 56% de los votos, en el 2019 sacó el 51% de los votos, y si el peronismo se divide, el 49% que no acompaña el peronismo puede ganar las elecciones. Creo que el mensaje es que en este Congreso provincial debe ser de la unidad, deben defender el gobierno nacional de Alberto y Cristina. Y bueno, falta mucho para definir los próximos candidatos y seguro que el peronismo tiene candidatos naturales, como el vicegobernador Osvaldo Jaldo a suceder la gobernación en el 2023. Pero ahora, ¿cómo se logra esa unidad si decimos que desde hace un mes prácticamente que el gobernador y el vice no hablan? Bueno, esa es la responsabilidad de los dirigentes. Es la responsabilidad de los dirigentes. El Congreso del Partido Justicialista es la autoridad máxima del Partido Justicialista. Los representantes y los congresales son todos dirigentes reconocidos y representativos. Yo creo que tiene que primar la razonabilidad. Y hay un proyecto político que hay que defender, el de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner. Creo que hoy tiene que ser un Congreso de la unidad, un Congreso donde se ratifiquen las decisiones del Consejo. Yo he sido siempre trabajado para que el peronismo gane, para que el peronismo esté en el poder. Y estoy convencido que los gobiernos peronistas son los gobiernos que han dado soluciones a la gente. Cuando han llegado gobiernos de otro signo, que no nos tenemos que ir muy atrás, sino como el de Mauricio Macri, ha sido un gobierno que si algo ha hecho ha sido no darle solución a la población y ha generado muchos problemas a todos los argentinos. Es un convencimiento personal, es una ideología que la tengo desde chico y que la voy a seguir defendiendo. Pero hoy debería haber un Congreso de la unidad y defender el proyecto de Alberto Fernández y Cristina Fernández. O sea, ustedes anteponen las diferencias locales en pos de la cuestión electoral, digamos, ¿no? No, la cuestión electoral, sino del proyecto político. Hay mucha problemática, Gaby. El problema de la gente es que no puede trabajar. El problema de la gente es que el servicio de transporte público no funciona. El problema de la gente es que no hay obra pública. El problema de la gente es que se hacen acuerdos salariales por un 30% cuando la inflación ha sido el 42%. El problema de la gente es la situación económica y la situación de la pandemia. Yo creo que los gobiernos tienen que estar enfocados en solucionar esos problemas. Dejar diferencias internas para más adelante, no en el momento, pero tienen que estar enfocados en dar respuesta a la ciudadanía. Ahora, ¿no? En términos del partido, de la salud del partido, vemos estas imágenes que son del Consejo, ¿no? Donde sabemos que el gobernador ha conseguido una mayoría y sobre la hora, por lo menos lo que hemos conocido. ¿Cómo ha visto usted esta situación? Bueno, esa es la escena, ¿no? Yo creo que haberla llevado de esa forma a una persona de esa edad, creo que no se han cumplido los protocolos. La escena lo dice todo, no me haga hablar de este tema, no se está cumpliendo ningún protocolo en esta reunión. ¿Pero qué pasa entre esto y la unidad en el Congreso, digamos? Bueno, tiene que haber la unidad, yo independientemente de lo que sea esa reunión del Consejo, donde me han desplazado a mí como apoderado del partido justicialista. Usted no había renunciado. No, no había renunciado. Yo no puedo, digamos, tener actividad partidaria. La representación, el apoderado del partido justicialista desempeña una función legal, una función de representación sobre todo ante los distintos fueros de la provincia y del juzgado federal. Pero bueno, hoy reitero, el Congreso debería ratificar esa decisión, debería ratificar, pero no se justificaban las reuniones de este tipo para tratar este tema. Hay temas mucho más importantes en la provincia de Tucumán que el apoderado del partido justicialista. Ahora, en el contexto de esta discusión, de estos desencuentros, has resurgido el tema de la reforma constitucional. ¿Hay necesidad, no hay necesidad de que se toque la Carta Magna? No hay necesidad, Gaby, de la reforma de la Carta de la Constitución. No es necesaria una reforma de la Constitución. Las instituciones están funcionando perfectamente. Los defectos de la última reforma de la Constitución han sido saneados mediante sentencias judiciales, como un ejemplo, la selección de los jueces. O sea, no tienen que reverse esos institutos que están ahí. No es necesario. Cada vez que ha habido una reforma de la Constitución, digamos esto, sin pelo en la lengua, ha sido para reformar el capítulo de la reelección y nada más. Claro, porque el nazurismo dice que se puede mejorar lo que está cuestionado judicialmente sin tocar la reelección. Todos los problemas de la última reforma de la Constitución en la provincia de Tucumán han sido saneados mediante sentencias judiciales. No es necesaria. La problemática de los tucumanos es otra. El trabajo, la pobreza, la economía, la obra pública, son los servicios públicos. O sea, si se reforma la Constitución es para reelecciones, para... Y los políticos tienen ese defecto de decir que la reforma de la Constitución, lo primero que van a tratar de tocar es la reelección. No debería haber reforma de la Constitución en la provincia de Tucumán en el próximo tiempo por el contexto que se está viviendo. ¿Podemos tener una Constitución mejor? Sí podríamos. ¿Se la podría reformar para que haya otros institutos? Sí podría. Es necesario, no. La necesidad pasa por otro lado. ¿Usted está de acuerdo en que se mantenga como hasta ahora que haya posibilidad de una reelección? Y es el sistema que está a nivel nacional. Yo creo que ocho años de gobierno es suficiente. Cuatro era insuficiente porque realmente un proyecto político es difícil ponerlo, idearlo, planearlo y ejecutarlo en cuatro años. Ocho años que un gobernante que haya alternancia en el poder es sano. Si no, bueno, vemos provincias también que ya la República rechaza como el caso de Formosa donde un compañero, un compañero peronista como Gildo Infrán, pero que está tanto tiempo en el poder no es sano. Es necesaria la alternancia. Es necesaria la alternancia. Es necesario que todas las cuestiones se diriman en elecciones. Los sistemas electorales pueden haber diversos, pero lo que siempre prima Gaby es que elige a la gente. Independientemente del sistema electoral, los gobernantes lo eligen la gente. La alternancia... Pero usted sabe que el oficialismo lleva una ventaja, digamos, ¿no? Siempre lleva una ventaja, pero Macri era oficialista y ha perdido las presidenciales. Siempre lleva una ventaja, pero no garantiza el éxito en la elección. Ahora, el otro día acá el mansurismo, en una entrevista en Panorama Tucumano, dijo que lo único seguro en la boleta en 2023 era Juan Manzur, el único nombre. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que, te reitero, hay problemas de la provincia muchísimo más importantes en que definir quién es el nombre que está seguro en la boleta. Juan Manzur es el gobernador de la provincia de Tucumán y yo estoy convencido que está... Él tiene en su cabeza solucionar los problemas porque tiene una oportunidad que no ha tenido los primeros cuatro años. Él, este... Todos sus viajes a la provincia de Buenos Aires han sido para gestionar y solucionar problemas estructurales de la provincia de Tucumán. No se puede estar debatiendo a tres años de una elección quién es el próximo... Los nombres de una fórmula. Ahora, reitero, no hay reelección, no debería haber reforma de la Constitución. Pero todo este entuerto no se da por la sucesión en 2023 en el oficialismo, digo, ¿no? Es muy anticipado. Pero es... Pero es muy anticipado. Es muy anticipado. Yo creo que todos los funcionarios, cada uno en su función, tiene que estar puesta su energía en solucionar los problemas de los tucumanos. ¿Pudo hablar con el gobernador? No. Todavía no. No, después de la última... Recuerdo que, claro, cuando le pidieron la renuncia en el ámbito nacional, recordemos que usted estaba, ¿no? En el norte grande. No, no he vuelto a hablar. No he vuelto a hablar con él. Yo creo que ya va a haber una oportunidad, pero no se tiene que dejar confundir. Las personas y personas que los rodean, como Jerónimo Vargas Ignacio... Ah, bueno, eso es verdad. ¿De quiénes hablamos? Porque se habla mucho del entorno de quiénes los rodean, pero no se habla. Jerónimo, en el 2015 ha estado en contra de Juan Manzur, en contra del gobierno nacional, y siempre ha tomado decisiones que le convenían conforme a su coyuntura, y decisiones personales. No es el mejor referente. Sí, rescato las palabras de Sergio Mancilla. Sergio Mancilla es una persona que ha estado siempre dentro del peronismo. Es un dirigente que tiene criterio. Un dirigente que siempre ha aportado para que el peronismo gane en la provincia. Pero bueno, hay personas que no lo asesoran o que no opinan, digamos, con un proyecto político general, sino pensando en los intereses personales. Reitero, hoy hay muchas personas, Jerónimo es uno de ellos, que en el 2015 estaban en la plaza... ¿Quiénes son los otros? Bueno, este es la Maris Córdoba, la bancaria, muchos que han estado en contra de Juan Manzur, y hoy están ocupando espacios importantes dentro del espacio de Juan. El peronismo viene gobernando la provincia hace mucho tiempo, con acierto y desacierto, pero hoy, que es un ejemplo en el Congreso, debería haber una manifestación de unidad. Es lo que está acordado, trascendido, ¿no? No, debería, debería, no sé si está acordado, pero... Los números estaban medio ajustados, ¿no? Pero son 100 congresales... Y es como en la reunión del Consejo, 11 consejeros de Juan, 9 de Osvaldo Jaldo. En el Congreso habrá 51 consejeros congresales de Juan Manzur, 49 de Osvaldo Jaldo. No son los números, el PJ está partido. El PJ no puede dar la imagen de división, tiene que dar una imagen de unidad, y tenemos una contienda electoral donde se defiende un proyecto político de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que se pone en juego electoralmente este año. Ahora, la preocupación de los gobernantes tiene que ser de solucionar los problemas de los ciudadanos.